y la crisis de la salud da más de qué hablar. Esta vez por una crítica situación que se vive en el hospital San Antonio de Urítica. Allí la crisis se da por las constantes agresiones de las cuales son víctimas el cuerpo médico y las enfermeras por parte de los pacientes que aún no son atendidos. Además, el hospital no cuenta con la infraestructura para atender a la población flotante que llega a consultar por la minería en el municipio. En este momento ya han renunciado tres médicos. Las agresiones ya también han tocado la infraestructura del hospital. Debido al trabajo de minería que está presentando el municipio, viene gente de todas partes del país y de todos los tipos de educación y la perdónenme la situación de palaña. Vienen roceros, vienen atacando, agrediéndonos totalmente y hasta físicamente. Piden que haya un acompañamiento de las autoridades municipales y del departamento. Entonces no tenemos suficientes médicos y las urgencias que llegan llegan vitales y en lo que se han consultado tienen que correr a atender la urgencia. Para este miércoles a las 10 de la mañana tienen programada una marcha para protestar por todos estos hechos que se vienen presentando.